Gracias por asistir y muchas gracias a Inés en particular. Tuve el agrado de conocerla a Inés días previos a este acto, que en casi todas las instituciones es un trámite formal, administrativo, y lo que habla del compromiso que ella tiene con la institución y del compromiso con el trabajo y con las líneas de trabajo que venía siguiendo. Se tomó su tiempo para dedicarme días previos a esto, a explicarme, a contarme, a presentarme. Me hizo sentir parte de esta institución aún antes de este momento y yo se lo agradezco enormemente porque esto para mí, si bien es, como ella dice, un logro que es por concurso, todo lo demás, pero es un compromiso enorme, es una responsabilidad enorme, un desafío, lo es para todas, para todos los directores, pero como decía Inés, en esta institución se forman los docentes, se forman los docentes de las escuelas, los docentes de los liceos, y no nos tenemos que ocupar solamente de la parte académica, porque para ser buen docente también hay que ser buena persona, y eso se forja acá, se forja en esta institución, se trae desde la casa también, pero se forja acá, y el compromiso que esos futuros docentes van a tener con sus alumnos tiene que estar reflejado acá, tienen que tener el ejemplo acá. Entonces, la vara está muy alta. Inés hizo un trabajo que a mi modo de ver es espectacular, creó un grupo humano fantástico, y yo espero poder continuar con ese trabajo. Ya surgirán nuevos proyectos en el trabajo interinstitucional, pero ahora, en este momento, me siento muy bien recibida, y con muchas expectativas y muchas ganas de trabajar, de seguir con lo que ya venía haciendo, de escuchar propuestas, ideas, porque la gestión del director no es decir lo que hay que hacer, sino tener la capacidad de poder recoger en todo el colectivo ideas y armar un camino, marcar un camino. Entonces, bueno, ya me mostró de alguna manera por dónde van caminando, y trataremos de, con todo el colectivo, decir, bueno, estamos parados acá, y hacia ahí queremos ir, tiene que ser un objetivo común, y por ahí iré dando los primeros pasos, siempre apostando a una educación de calidad, y buscando lo mejor para los alumnos, para, en general, para todos, para la institución, porque esta institución tiene una impronta muy fuerte. El Instituto Dardo Ramos es parte de Tacuarembó, y la gente lo siente así, y no sucede en todos lados. Entonces, bueno, trabajar en eso, y que los futuros docentes se sientan orgullosos al egresar de acá, de haber sido parte de esta institución.